Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. El último acontecimiento, que generó gran revuelo en el mundo de la televisión turca, comenzó con una llamada inesperada del manager de la famosa actriz Sla Turko Lua Ali Ibrahim Ceylan. Este evento es seguido con gran curiosidad por los fans y el mundo de las revistas. Lo que el manager de Sla Turko Lua quería de Ceylan y cómo se desarrolló esta situación dejó interrogantes en la mente de todos. Todo empezó hace unos días cuando el entrenador de Sla Turko Lua contactó inesperadamente con Ali Ibrahim Ceylan. El representante de Turko Lua le hizo una oferta muy misteriosa a Ceylan. Al principio no estaba claro cuál era esta oferta, pero pronto comenzaron a surgir detalles del incidente. La oferta que le hizo su manager a Ceylan tuvo un gran impacto en el mundo empresarial. Se afirma que la oferta está relacionada con un proyecto previsto entre Sla Turko Lua y Ali Ibrahim Ceylan. Sin embargo, aún no está claro qué impacto tendrá este proyecto en las carreras de Turko Lua y Ceylan. Ali Ibrahim Ceylan quedó muy sorprendido con esta oferta del entrenador. Ceylan estaba indeciso sobre cómo responder a esta inesperada llamada. Es curioso si Ceylan, que guardó silencio tras el incidente, aceptará esta oferta. Aún no está claro qué papel jugó Sla Turko Lua en este incidente. Aún no está claro si su gerente hizo esta oferta con el conocimiento de Turko Lua o si esta oferta se hizo enteramente por iniciativa del gerente. También cabe preguntarse qué tipo de actitud mostrará Turko Lua ante este incidente. Otra cuestión importante es que pretendía el directivo al hacer esta oferta. Aún no se comprende del todo cómo contribuirá la oferta a las carreras de Ceylan y Turko Lua y cuál es la verdadera motivación detrás de esta oferta. El incidente se difundió rápidamente en las redes sociales y se convirtió en un gran tema de discusión. Los fanáticos de Sla Turko Lua y Ali Ibrahim Ceylan se dividen en dos ante este inesperado desarrollo. Mientras algunos acogen con entusiasmo esta oferta, otros piensan que esta situación puede ser riesgosa para Ceylan. El mundo de las revistas sigue de cerca este evento. Nombres famosos y escritores de revistas interpretan este movimiento del entrenador de diferentes maneras. Si bien algunos consideran que esta propuesta es un paso audaz, otros sugieren que puede haber otras razones detrás de ella. ¿Qué planes tenía el representante de Sla Turko Lua al hacer esta oferta? Si el gerente seguirá adelante con esta oferta después del incidente es otra cuestión muy esperada en la industria. Los futuros movimientos del directivo también pueden afectar la relación entre Ceylan y Turko Lua. Por ahora no está claro si Ceylan aceptará esta oferta. Sin embargo, se cree que esta oferta podría suponer un importante punto de inflexión en la carrera de Ceylan. Tanto sus fans como los representantes de la industria están observando atentamente el paso que dará Ceylan a este respecto. ¿Cómo afectará este incidente a la relación entre Sla Turko Lua y Ali Ibrahim Ceylan? Es una cuestión de curiosidad si el vínculo entre los dos se fortalecerá después de este incidente o si este incidente creará un punto de ruptura entre los dos. Rápidamente se difundieron en el sector los rumores de que la oferta del directivo se refería a un proyecto en el que participarían juntos Sla Turko Lua y Ali Ibrahim Ceylan. Sin embargo, aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre qué es este proyecto y qué papel jugará el dúo en él. Después del incidente, el representante de Sla Turko Lua tiene previsto dar una rueda de prensa para explicar el motivo de esta oferta. Sin embargo, aún no se sabe si esta declaración aclarará la niebla sobre el incidente. Este incidente recibió una amplia cobertura en la prensa. Si bien los principales programas de revistas y columnistas de Turquía hacen varios comentarios sobre el incidente, también se discuten los efectos de esta situación en otras celebridades de la industria. Los fans de Ali Ibrahim Ceylan tienen diferentes reacciones ante esta oferta del entrenador. Mientras un grupo de fans piensa que Ceylan puede abrir una nueva página en su carrera aceptando esta oferta, otros argumentan que esta oferta puede ser arriesgada para Ceylan. Es de destacar que Sla Turko Lua permaneció en silencio después del incidente. Es una cuestión de curiosidad qué tipo de declaración hará Turko Lua sobre este tema y qué piensa su gerente sobre esta oferta. Este silencio aumenta aún más el misterio del incidente. Existen diversas especulaciones sobre con qué proyecto está relacionada la oferta del directivo. Entre estas especulaciones también hay una serie de televisión internacional o un proyecto cinematográfico en el que participarán juntos Turko Lua y Ceylan. Sin embargo, aún no está claro hasta qué punto son ciertas estas especulaciones. Este evento generó un gran impacto en la industria. Los productores, directores y otros actores observan atentamente este movimiento del director. Se espera con impaciencia qué tipo de resultados tendrá esta propuesta en la industria. Es motivo de gran curiosidad cómo afectará este incidente entre Sla Turko Lua y Ali Ibrahim Ceylan al futuro del dúo. No está claro si los dos trabajarán juntos después de este incidente o qué tipo de relación tomará su relación. Los medios de comunicación siguen de cerca la oferta del representante de Sla Turko Lua Ali Ibrahim Ceylan. Los medios de comunicación están haciendo intensos esfuerzos para obtener más información sobre el incidente. Esta situación ejerce una gran presión tanto sobre Turko Lua como sobre Ceylan. Los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo resultará el evento. Si los dos superarán este incidente y se reunirán o se separarán por completo es un gran signo de interrogación en la mente de todos. Este evento creó una nueva agenda en el mundo de las revistas. Parece que esta oferta del técnico se discutirá y hablará durante mucho tiempo. Los detalles del incidente y las decisiones que tomará la pareja son seguidos de cerca por la prensa sensacionalista. Amigos mutuos de Sla Turko Lua y Ali Ibrahim Ceylan están intentando intervenir para calmar este incidente y arreglar la situación. Sin embargo, no está claro qué tan complaciente será el gerente en este tema. Con el tiempo quedará claro cuán efectivos serán estos esfuerzos de mediación de sus amigos. La decisión que tomará Ali Ibrahim Ceylan ante este incidente es de gran importancia tanto para su carrera como para su vida personal. En los próximos días quedará claro cómo responderá Ceylan a la oferta del técnico. Esta inesperada oferta hecha por el manager de Sla Turko Lua Ali Ibrahim Ceylan dará que hablar en el mundo de la televisión turca durante mucho tiempo. El resultado del incidente es de gran importancia para las carreras del dúo y la relación entre ellos. Todos los ojos siguen observando el desarrollo de este evento. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós. Tres